Frances Audio Imagine Production Trabajamos incansablemente para cubrir tus expectativas Creando imágenes e ideas auditivas que van más allá de lo imaginable Siempre consiguiendo resultados Los mejores Somos imparables Por eso crecemos cada día Y te hacemos crecer Somos el imperio del marketing Renta de audio profesional Renta de audio profesional Con más de 10.000 watts de potencia Con más de 10.000 watts de potencia y fidelidad Al más alto nivel Al más alto nivel DA, Backline, Screens Garantizamos el éxito en tu evento Somos vanguardia Calidad Creatividad Y somos profesionalismo Si tú tienes la intención Frances Audio Imagine Production Es tu opción Poniendo los ojos en lo más alto Trabajamos el éxito en el éxito en la descripción Pero no es el éxito en el éxito en el éxito en el éxito en la descripción Gracias.